A veces gano, a veces no, a veces duermo, a veces no, a veces me vas a dar ¿Te das cuenta de lo que hiciste Angélica? La tía Teresa me lo contó todo Ay, Elisa, no estoy pa' tus sermones, lo que hice lo hice consciente y punto Pero Angélica, te metiste con tu hermano, Miguel es tu hermano, es nuestro hermano, ¿acaso se te olvida eso? No, por la mierda, no se me olvida que es mi hermano